Acciones de calidad en materia de infraestructura, la Utrea de Tecuanapa que preside Carmen Iliana Castillo Ávila, acompañada por el Cabildo y el diputado local por el Distrito 13, Manuel Quiñones Cortés, llevaron a cabo la inauguración de 1.005 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico de la avenida El Tenconco de la colonia San Isidro, además de guarniciones, red de agua potable, drenaje sanitario, muros, entre otras acciones, con una inversión de 1.719.143 pesos. Y hoy, pues, contenta, de verdad, por el recibimiento, contenta porque veo una colonia unida, independientemente de que, bueno, de repente hay detallitos, pero en general podemos decir que es una colonia unida. Y eso me gusta, me agrada, porque solamente así vamos a poder llegar a tomar buenos acuerdos y que todos empujemos hacia la misma dirección. Asimismo, en gira de trabajo, la primera edil tecuanapanense inauguró 665 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico de la avenida Severiano Ley Banava, en la colonia San Juan, con todos los servicios. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.